bienvenidos a otro nuevo vídeo de minecraft pocket edición hola minecraft capter si aún no me conocen yo soy punto y aparte los invito a suscribirse a mis dos canales que siempre están debajo de la descripción del vídeo y si eres nuevo que esperas no dudes suscribirte y activar la campanita para que si no te pierdas ningún contenido de minecraft pocket edición comencemos con el vídeo en esta ocasión les traigo si un taxi para minecraft pocket edición como verán aquí tenemos la botella de hechizo se lo lanzamos y nos va a dar levitación si no sé por cuántos segundos pero sí que esto mola bastante vamos a esperar hasta que nos baje este increíble y maravilloso así podremos cruzar las montañas desde las alturas con este increíble y maravilloso taxi crafter o no creo que ha muerto bueno vamos a exponer otro al parecer vamos a darle en montar vamos a mostrarle el palo y zanahoria que vendría siendo la llave en esta ocasión y podremos llevarnos los hacia donde ustedes quieran crafter desde vuelta vamos o no me he metido en un agujero que no puedo escapar crafter bueno nos preocupemos nos salimos rápidamente de el agujero colocaremos otro taxi y daré montar y lo podemos manejar a nuestro antojo a cualquier dirección que vayan a ustedes lo van a poder conducir crafter bueno aquí vamos a dejarlo aquí ok perfecto y ustedes han de preguntar y este taxi que mod reemplaza pues reemplaza al creeper crafter si ustedes van a cualquier lugar y encuentran este encuentran un creeper ese ítem tendrá a partir de ahora en adelante crafter si la levitación es para cruzar las montañas y reemplaza la botella de hechizo y éste vendría siendo la llave crafter bueno nada más les vengo a traer rápidamente este increíble y maravilloso addon muy bien eso sería todo por el vídeo y aparte no olviden suscribirse que es gratis compartir el lado en el vídeo en sus redes sociales seguirme en mis redes sociales que tengo tres facebook twitter instagram que siempre están en la descripción del vídeo y si y si les gustó el contenido recaladme sus 40 y grandioso like ahora dejar comentarios quieres un saludo eres nuevo subo cosas a mejoras para el canal ahora vamos con la instalación de este increíble y maravilloso addon para instalar a dos es una forma muy segura y muy fácil de hacer solamente van a la descripción de este vídeo descargas tanto el vigiro como el resorte una vez que lo haya descargado se van a abrir el minecraft le van a dar a jugar crear nuevo mundo o editar el mundo una vez que se haya visto esta interfaz se lleva a paquetes de recursos que activen main taxi y en paquete de comportamiento también creado por mi cole muchas felicidades a mi cole por crea este increíble y maravilloso adon eso sería todo por el vídeo ese punto y aparte de suscribirse que es gratis compartir el link o el adon en sus redes sociales seguirme en las mías dejar un comentario dejar tu gracia suculenta el like y nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye my crafters si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas y al momento te suscribí de suscribirte actives esta campanita y le das a recibir notificaciones para que así no te pierdas ningún vídeo de minecraft porque edición no te quifo no teAlex y y ¡Suscríbete!